muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central mi bloque y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de media maria es que tenemos este fantástico mando sony de ps5 dual sense en color rojo por tan sólo 51,23 un precio realmente muy bueno para este dispositivo en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto buenas valoraciones resto de características y especificaciones y cómo podemos comprarle por los 51,23 por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir al carrito añadimos más productos o procedemos al pago introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y list todos los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio cualquier problema o duda comentario os ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós